No gobierna la letra chica, no el título, ojo. Cuando la AFIP te va a hacer una inspección, vos no podés decir, che, loco, mirá que van a bajar los impuestos. Sí, está bien, campeón. Pero el inciso 4, J, no lo cumpliste, así que marche preso. Gacha para alguno, acá tenemos unos tributistas que son millonarios. Paremos, perá, 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 perá. Seguí, seguí, por favor. Eso, eso, ahora, te respondo. ¿A dónde nos quieres llevar? El modelo es un modelo de... para que la gente tenga claro de generación del 80. Es el modelo más inclusivo de la historia argentina, aunque no parezca. Sí. Donde se incluyeron 7 millones de inmigrantes pobres europeos a un proceso de producción que brindaba en aquel momento la Argentina. Obviamente no vamos a hacer una Argentina solamente agropecuaria, porque no da, aunque la generación del 80 no fue solo agropecuaria, hay que estudiarla bien, pero bueno, no hay que meter en temas de historia. Sí. Pero claramente a un modelo de producción en libertad, donde cada uno pueda producir y desarrollar sus capacidades y ser dueños del fruto de su esfuerzo. Vale. Ahora, ese modelo requiere que los impuestos sean razonables, que las regulaciones sean razonables, que haya estabilidad monetaria y que haya libertad de mercado. Correcto. Para lograr todo eso, hay que hacer una reforma al Estado que permita la estabilidad monetaria, y una reforma al Estado, y ahora meto letra mía, que a la vez permita el desarrollo de las personas, las empresas, los comercios, los monotributistas, etc. ¿Ok? Ok, perfecto. Segunda pregunta de La Rioja. La segunda pregunta de La Rioja, mi respuesta correcta es no lo sé, pero él tiene, Javier tiene como, sí, como mesa chica y asistente y alguien que trabaja codo a codo a Martín Mendes, que imagino que le debe estar dando toda la información disponible toda vez que es diputado por La Rioja. Desconozco el grado de conocimiento que Javier tiene de las economías regionales y de cada potencia que es en la Argentina cada provincia, ¿no? Perfecto. Yo soy, yo, desde mi punto particular, a mí me gusta recorrer, no he ido a La Rioja, error mío. Mal hecho. Sí he ido varias veces a Catamarca. Mal hecho. Me gusta recorrer las dos cosas mal hechas. Te diría tu finada madre, camine, camine, hijo mío, camine, te diría. Pero desde mi punto de vista, no podré, yo como economista te digo, no puedo hablar de economía seriamente si no recorro y hablo con la gente. Buen punto. Esa es mi percepción. Con la gente, con el comerciante, con el fabricante, con el productor, con el empleado público. Cada uno tiene un problema distinto, cada uno tiene una realidad distinta y hay que atenderla. Hay que escucharla, aprender y ver cómo se arregla. Exacto. Pero desconozco el grado de conocimiento de Javier, no lo sé. Perfecto. ¿Oles un futuro, oles algo bueno vos como economista? Porque vos, a ver, yo te escucho hablar y digo, esta persona tiene bien colocada la voz, pregunta con sentido, porque es mi profesión. Ahora, vos desde tu profesión, ¿oles sentís cosas positivas para el futuro argentino? Mirá, para el futuro no tengo la menor duda. De eso nunca tuve la menor duda, gane quien gane. Porque Argentina es un país extraordinario y se va a arreglar, aunque sea lo ponchazo. Vamos a tener un primer periodo, depende de cómo se encara. A ver, y esto te lo voy a decir con todas las letras. Ahora, si Javier lo encara desde la confrontación, vamos a tener un rock and roll y un sufrimiento innecesario. Acá hay que ir, lamentablemente, hay que ir con la mejor predisposición posible, porque no tenés los votos, no tenés el Congreso, no tenés legislatura, no tenemos nada para hacer una reforma como nos gustaría. Perfecto. Si vamos con la confrontación, vamos a tener confrontación. Y la confrontación es, ante todo, costosa para la sociedad. Porque genera incertidumbre, genera quilombo, ¿viste? No va. Ahora, el periodo que viene, para que la gente tenga claro, es 91-94. Es la primera parte de los 90. De mucha transformación, que es expansivo, no es recesivo. Hay que tener miedo, no es recesión lo que viene, es expansión. Ahora, cuidado. Si nos dormimos los laureles como en el 95. Si nos dormimos, si creemos que ya está toda la reforma terminada, es un país que hace falta en reformar muchísimas cosas, desde leyes de tránsito hasta leyes fiscales. Podemos correr el enorme riesgo, y por eso hay que tener mucho cuidado, y ojos abiertos, y como decía Alberti, que no se mete en asuntos públicos, paga su pereza con su fortuna. Es decir, no seamos perezosos porque nos comen vivo. El enorme riesgo de caer en la segunda mitad de la de Caloé, que fue fuertemente recesiva, que generó un desempleo atroz, y que nos enchufó 20 años de kinerismo. Exacto. Ahí, y mi rol desde afuera, es ser como el tero, que boquea y rompe los pies todo el día. Sí, pero los teros también de abajo opinan y se los tienen en cuenta. Más que vos sos un tero que anda por todos lados, sos un tero inquieto. Como era tu vieja, la recuerdo, perdóname, parece un programa de referencia a tu madre. Me arrancás el día feliz, recordando a mi vieja. Y sé que si te sigo hablando vas a largarte a llorar. Te mando un abrazo grande, ha sido muy respetuoso con nosotros, y hay que tener fe que las cosas van a mejorar, así que nada. Hay que trabajar mucho, hay que aportar mucho, porque a veces los candidatos no conocen cosas de la microeconomía, como la planteas vos, no conocemos, yo tampoco, y es muy importante aportar y que nadie quede afuera. Porque si hacemos una reforma donde hay gente afuera, estamos sonados. Estoy de acuerdo. Un abrazo gigante y ojalá nos podamos un día dar un saludo. Gracias. Dale, campeón. Gracias. Le mando un abrazo grande. Abrazo.